Aung San Suu Kyi anuncia nuevos tiempos en Myanmar tras conseguir su asiento en el Parlamento. Los resultados definitivos se conocerán dentro de una semana, pero la Liga Nacional para la Democracia ya puede anunciar que ha ganado 44 de las 45 plazas. Estas elecciones culminan un año de cambios para el país, que ha vivido bajo un régimen militar durante décadas. Esperamos que esto sea el principio de una nueva era, en la que haya más énfasis en el papel de la gente en la política de nuestro país. También esperamos poder ser capaces de ir más lejos hacia la reconciliación nacional. Todos los partidos que quieran unirse en el proceso de traer la paz y la prosperidad a nuestro país serán bienvenidos. La participación ha sido alta y las elecciones han transcurrido sin altercados. El secretario general de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, Surin Pichuwan, ha dicho que espera que ayuden a Myanmar a integrarse en la comunidad internacional. La Unión Europea revisará a finales de abril las sanciones impuestas al país durante el régimen militar por los abusos a la población. La Liga Nacional para la Democracia ha participado por primera vez en unas elecciones desde que ganó en 1990. Triunfo ignorado por el régimen militar.